Seguimos con más entrevistas de esta mañana, temas culturales de amigos televidentes, como les habíamos indicado inicialmente, la Orquesta Infanto Juvenida de Tahuatlpa es un referente importante de la música a nivel de la provincia de Imbabura y del país y a nivel internacional. Y ahora, pues, también se ha ido consolidando como un referente importante para eventos que están relacionados con temas como, por ejemplo, la paz. Y precisamente en los próximos días estarán tocando en un concierto en la Basílica del Voto Nacional en la ciudad de Quito, en un evento relacionado precisamente a ese tema. Para comentarnos de eso y un poco también de lo que van a presentar en este importante evento, nos acompaña precisamente los representantes de la Orquesta Infanto Juvenida de Tahuatlpa, Mariusi Navarrete, quien es una de las que desde hace muchos años ha estado siempre impulsando todo este tipo de acciones que cumple esta orquesta. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿De qué se trata el evento y por qué es tan importante esta invitación que has recibido? Bueno, buenos días. Muchas gracias. Siempre la apertura para llegar a la ciudadanía y mostrar el trabajo que la Orquesta Infanto Juvenida de Tahuatlpa realiza. Hemos sido invitados a ser parte del concierto en la Basílica del Voto Nacional el día jueves 22 en el marco de la Cumbre Mundial por la Cultura y la Paz. Es importante nosotros entender que la gestión cultural se relaciona también en las ciudades pequeñas, pero desde Quito se está direccionando hacia el nivel internacional. Entonces, la cumbre es una institución cultural que ha podido llegar a 63 países para que sean miembros de esta cumbre. Es decir, ellos van a participar con exposiciones pictóricas, con exposiciones de música, de danza y prácticamente se hace una toma, digamos, simbólica de Quito y del Ecuador, porque es la mitad del mundo, es el centro del planeta, en un mes más o menos. Entonces, la cumbre va a tener algunas representaciones, tanto en la sierra, en la costa, estarán en el Carchi, estarán en Pichincha, en este caso, también estarán en Cuenca, donde se harán diferentes exposiciones artísticas. Pero, digamos que casi la apertura es el concierto del día 22 y nos han hecho esta invitación para nosotros dar un concierto, representar Imbabura y, como siempre, dejar la ternura y la música de nuestros niños en la sensibilidad de las personas ahora, en este caso, de los amigos de Quito. Y para ustedes esto es una invitación muy importante, porque estar en un evento de esta naturaleza y que se haya considerado la Orquesta Infanta Juvenil de Atahualpa, pues les debe llevar de mucha motivación. ¿Cuánto significa a ustedes estar presentes en este tipo de eventos? Bueno, una emoción muy grande, ¿no? También en el aspecto de gestión cultural, realmente dos años que hemos estado en el proceso de conversación con el presidente de la cumbre, relacionándonos en el aspecto de intercambiar todas nuestras experiencias, que hemos estado en Loja, que hemos estado en Chile, que hemos estado en Argentina, para que puedan ver el trabajo que realizamos. Y a través de esa hoja de vida que tenemos, pues nos han llamado para ser parte de este concierto. Y sobre todo para también un poquito que los padres de familia y la comunidad imbabureña vean lo que tienen aquí en los niños y los jóvenes de las nuevas generaciones, no hablando musicalmente. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes van a participar, van a representar a la provincia de Imbaura en este evento? Bueno, en este caso estaremos con 30 chicos que están representando a Ibarra y Otavalo, pero también estarán algunos alumnos de Cayambe, porque nosotros ya tenemos nuestros talleres en Cayambe y Tabacundo, es decir, que estamos involucrando también al norte de Pichincha, entendiendo que es mucho más fácil movilizarnos como instructores que movilizar a los niños y a los jóvenes a otras ciudades para que puedan ser parte de nuestros talleres. El repertorio que se prepara particularmente por las características de este evento, ¿cuál es? Bueno, es música clásica, música ecuatoriana por nuestras raíces y música latinoamericana, porque nosotros estamos tratando de unir en un lazo de cultura y de paz a muchos países. También es importante decir que vamos a tener la relación con otro tipo de culturas, nos vamos a alimentar de eso, esperamos fortalecer lazos, esperamos poder proyectarnos hacia otros países y también es muy grande el apoyo que la cumbre está recibiendo a nivel internacional por los medios de comunicación, tanto escritos, cuanto de audiovisuales y eso conversaba ayer precisamente con el presidente de la cumbre, el hecho de que dentro del Ecuador no hay el mayor apoyo, pero hacia afuera sí y es justamente lo que siempre llego a decir, el pez no sabe el ambiente en el que se desarrolla hasta que sale del agua, entonces nosotros tenemos que aprender a valorar lo que hay aquí, comprender sobre todo que la cumbre nace aquí en el centro del planeta, en el centro del mundo y de aquí se proyecta para poder fortalecer procesos de paz como son los que viven, los países que están en guerras, los países que están en sufrimiento, que tienen pérdidas de lo más grande que es la vida. La cumbre lo que quiere es sensibilizarlos a través del arte. Qué bueno, y eso lógicamente tiene la música como un eje importante para garantizar el tema de la paz y nos ha traído hoy una representación dentro de lo que va a ser un poco la presentación musical que ustedes van a tener el día de allá, agradecemos la presencia de quienes están acompañando en esta mañana y qué tal si para finalizar esta entrevista disfrutamos de la música que hoy nos ha traído. ¿Qué nos ha traído, Mariusi? Bueno, me despido con la música. Para nosotros a veces es hermoso saludar con música y es hermoso despedirnos con música. Hoy van a hacer una interpretación en el violín y la guitarra, pues Ernesto Rueda, el director de la orquesta y Tami Arrueda, que es, digamos así, la alumna fundadora de la orquesta, es la más antigua que se mantiene en la orquesta. Correcto, entonces disfrutemos de su música, por favor. Sí. ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte, amor, de mi temor que no me quieres querer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que no quieres ver Si eres como la estrella que mata los miedos de mi anochecer Tu sombra quiero ser para que entiendas esta dulce ansiedad Que hay en mi corazón para enseñarte cómo se debe amar Para sentirte a veces y otras veces señalarte el lugar Por dónde caminar para encontrar al fin la dicha de mi amor Y así mi vida seré tu sombra Que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue Y enamorada, besar tu piel Y así mi vida seré tu sombra Que no te llama, que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue Y enamorada, besar tu piel Que no te llama, que no te llama, que no te llama, que no te llamas Y enamorada, besar tu piel Y enamorada, besar tu piel Y enamorada, besar tu piel Y enamorada, besar tu piel